Música Estamos convencidos, la lucha es el camino Estamos convencidos, la lucha es el camino Los campesinos del Ceibo anoche, eso fue anoche Ustedes ven que ya se ven, donde están albergados Han encontrado refugio en la residencia de las misioneras dominicas Ahí en el sector de Gasco, que ha sido un bosco Bueno, ya han mandado las imágenes, obviamente Así que agradezco a los campesinos que están ahí Yo les voy a decir que ayer puse un tweet que decía esto Porque pasé a saludar Esas monjas fueron mis maestras Es la que llevan en el Ceibo El colegio donde estuve, el colegio de Nuestra Señora de Rosario Donde prácticamente varias generaciones de Ceibano han estudiado Y bueno, tuve esa oportunidad en la vida, desde muy niña De modo que hay gente ahí que conozco desde que era una niña Que me conoce desde entonces, cuando llegué Porque es una residencia para las religiosas Que ya han dado todo en su vida Que están de retiro, que están enfermas Y ellas están muy animadas Ayer veía yo, por ejemplo, a una de las hermanas Margarita, que la conocí Trabajando toda la vida en el Ceibo Y estaba feliz Entonces pasé a saludar, sabiendo que era ahí que estaba Y cuando llegaba, bueno, pues Habían ahí de los calieses que no disimulan En el entorno de la casa Y me contaron que hay monjas que salen a comprar algo Y salen detrás de que vigilarlas y todo eso Y yo dije, pero ¿qué es eso? Ya ustedes saben, monjas acostumbradas a vivir ahí Que la gente igual ni sabía que esa es una residencia de monjas Y entonces la policía o miembros de departamentos secretos Pero que no son tan secretos Usted lo ve a leguas De que usted ve uno de esas agentes Haciendo ser pendejo con un celular y cosas Y tirando fotos Desde que abren la casa Y entonces por eso puse Que si Que si ese sistema de vigilancia y de caliesaje Se lo hubiesen puesto a A César el abusador En ese extraordinario y maravilloso operativo Hubiese sido un palo, lo arrestan, no se escapa Lo hubiesen puesto a César Y probablemente hay más gente así Que ellos dicen que son terribles Para el país Después aparecerán Y deberían destinar un poco de esos recursos Que destinan a un grupo de campesinos desvencijados Y a unas monjas a eso Por demás decirle Que al padre Miguel Ángel Gullón Le robaron el celular Supongo que el celular de él era un objetivo Para ver con quien habla Como habla Con quien se comunica Se sabe que el celular A pesar de que su contraseña era manual Era electrónica Con sus dedos Fue abierto Porque tan pronto La policía le incautó el celular A poco rato De que los dejaran en los hospitales El celular Él estaba en un grupo Que se llama el Seibo Camina Que es un grupo que han formado Donde ellos mandan todas las informaciones Ahí hay gente que está en España Sacerdotes, religiosos, religiosas Hay gente que está En muchos países de América Latina Porque el padre es Director de Radio Seibo Que pertenece A la Asociación Latinoamericana De Educación Radiofónica A LER Y entonces A LER incluso se ha pronunciado Esas son emisoras por todo el continente Que existen Y bueno Y han escrito hasta obispos ahí Y se llama El Seibo Camina Ese chat grupal Bueno Yo estoy ahí Soy soivana y periodista Hay algunos periodistas Que ellos incluyeron Y entonces Eso nos permitía ver Si ellos convocaban una actividad Mandaban sus fotografías Esos grupos de whatsapp Que ustedes saben que forman Bueno pues Desde que se quedaron con el celular A los 30 minutos Sacaron al padre del grupo Decía El padre Miguel Ángel Salió Salió del grupo La policía salió del grupo Se quedaron con Con el Con el celular Del padre Miguel Ángel Para freírlo con yuca Y Y también Bueno Algunas de las pertenencias De esta gente Que se perdieron el transcurso Lo que sorprende Es que digan Que eso no se hizo Como que fue que ellos Se lo soñaron De hecho El celular Del padre Miguel Ángel Tenía Él tenía Como la cubierta Del celular Y ahí había colocado Su cédula De modo que también Tienen su cédula Ya saben Eso me comentaban ayer Yo todavía no lo he visto a él Porque él no estaba Al momento que pasé Si conversé por teléfono Estos detalles Me lo daban Algunas de las personas Que estaban ahí ayer Y que se reunieron Hay imágenes también De otra reunión Señores director Que fue la reunión Que tuvieron con Algunas personas Organizaciones Que están mirando A ver la forma de protesta Y demás Este es el patio De la residencia De las misioneras Dominicas Donde están ahora Estos campesinos Que fueron desalojados La verdad que han dicho Que bueno Que el gobierno dominicano Y yo veía Al ministro Peralta Decir que el gobierno dominicano Permite la protesta En el entorno del palacio No hay razones Para impedir Que la gente proteste Pero dijo Que tenían que mantener El orden y demás No sé cuál era El desorden Que se percataban allí Porque ese espacio Estaba totalmente limpio Absolutamente limpio No tiraron piedras No quemaron gomas No dañaron a nadie Aún así Fueron desalojados Se sabía Que algo iba a pasar Porque como Enarraba antes Incluso yo hice Una cadena de tuitantes Se habían dado Algunas señales Como por ejemplo Las restricciones Se les retiraron La lona Donde dormían Unos Hay gente Que llevó Unos baños Esos móviles Para colocarlos Se les fueron retirados Y entonces Un vecino de la zona Les permitió Que colocaran el baño Dentro de un patio Y la policía Fue hasta allá Y le dijo Que no Que no podía Tenerlos O sea Que cada día Las restricciones Eran más Hasta que finalmente Fueron expulsados De ahí En esta mañana Querido Porque ayer Se habló mucho Yo les puedo Confesar algo Al comienzo De esta conversación Con ustedes Un poco Para que se entienda Yo sé Que el tema De las tierras Es un tema Sumamente difícil He trabajado Este tema Y la verdad Que muchas veces No me siento Incluso competente Para hacerlo Porque se nos dificulta Mucho La dificultad Que uno encuentra En cualquier proceso De investigación Cuando de tierras Se trata En República Dominicana Es la seguridad jurídica Esos papeles Alguien te presenta Un título Resulta que el título Es falso Resulta que no es Las tierras Si hay un elemento Que ha cimentado Muchas tragedias En las comunidades Campesinas De nuestro país Es la posesión De la tierra La gente por la tierra Mata Y por la tierra También matan A la gente Eso uno lo ha visto Es una lucha Hasta de sangre De modo que yo Pienso que en el caso De los campesinos Del Seibo Por ejemplo Lo que debe prevalecer Es que las autoridades Sean el árbitro Es decir Unas autoridades Que no son ellos Quienes decidieron Que haya hubiese Un asentamiento agrario Pero dice Bueno El CEA y el IAD Que el IAD Incluso participó En parte de sus procesos Decir déjame ir a ver Verifico Investigo Siento imparcial El problema es Que no lucen Tan imparciales Yo veía ayer Por ejemplo Que uno de los funcionarios Hablaron Del director del CEA Y del IAD Decía Que ellos no habían Vendido esa tierra Ni habían avalado Venta de tierra Que ellos no tenían Nada que ver Pero me parece Que nadie está diciendo Que ellos vendieron la tierra Lo que se le está pidiendo Es que intervengan Para que un señor Que ha aparecido Diciendo que es el dueño De esas tierras Se haga la verificación Eso es Lo que esta gente Está requiriendo Y como les recordaba El CEA es un pueblo Tan distante Que nadie va ahí Y quizás Las autoridades nacionales Podrían tener Mayor calificación Que las autoridades locales Ya Que ha mostrado Estar de un solo lado Porque ahí hay Hombres armados Hay situaciones Que parecen O dan las señales De que los campesinos Van en una profunda desventaja Obviamente Ellos no son Los que manejan dinero No tienen dinero No tienen poder No son ellos Hoy nos acompaña Y ha venido Con sus papeles Para procurar Entender un poco Digamos Más allá del conflicto Social en sí mismo Porque cuando tienes Una gente viviendo Treinta años Cuarenta o cincuenta años En unas tierras Campesinas Y de repente A los cincuenta años Aparece alguien Con un título Por lo menos Debe llamar Un poco la atención Eso Y eso plantea Un problema social Para el estado Pero además de eso Ellos dicen Tener la documentación Que pueden demostrar La propiedad De estas tierras Cristian Méndez Y Modesto Reyes Son directivos De la asociación Mamá Tingo Yo les agradezco A ambos Que estén aquí Esta mañana Muy buenos días Gracias por invitarnos A tu programa Ustedes van a explicar Un poco Con estos documentos Cuál es la situación De estas tierras Yo voy a ir A la pausa Un segundito Y cuando regrese Vamos a tener Una cámara detrás También para que la gente Pueda ir viendo Que hagamos un cotejo De estos documentos Muy bien Vamos a la pausa Y regresamos de una vez ¡Gracias!